Ecuador sub-17 venció 1 por 0 a la selección argentina con un golazo, con un pedazo de gol, con una gran acción individual de Kendri Paez y de esta manera la Minitriti un paso gigante en pro de obtener el título de este torneo continental. Porque si bien actualmente miramos la tabla de posiciones del hexagonal y vemos que Ecuador está empatada en puntos con la selección de Brasil, ambas tienen 10 unidades, cuando entramos a mirar los criterios de desempate nos damos cuenta que el primero no aplica. Porque el primer criterio hace referencia a los partidos que jugaron entre ambas selecciones y cuando pensamos en los partidos que jugaron Ecuador y Brasil entre ambas pues nos damos cuenta que ambos partidos los empataron. Así que ese ítem no aplica, tendríamos que ir a ver el segundo ítem de desempate y el segundo ítem es la deferencia de gol. Y en este segundo ítem la que se impone afortunadamente es la Minitri porque tiene más 6 mientras que Brasil tiene más 5. Así que por ahora Ecuador es la número uno, es la selección líder y llega ostentando eso de cara a la última fecha del hexagonal, fecha en la cual Ecuador va a enfrentar a la selección de Venezuela y a la misma hora Brasil va a competir frente a Argentina. Ojalá esto que estoy describiendo se pueda mantener después del domingo y que sea el equipo de Diego Martínez el que levante el título. Así lo queremos todos y esperemos que eso suceda porque lo merece Ecuador, porque ha hecho un gran torneo, porque hemos visto rendimientos individuales muy buenos y colectivos también. Y hemos descubierto un montón de jugadores que de pronto antes no los teníamos en el radar y que de verdad son cracks. Son jugadores que seguramente le van a dar mucho al futuro del fútbol ecuatoriano. Pero de cualquier manera gente la idea de este video es analizar todo lo que ocurrió entre Ecuador y Argentina. Vamos a hablar del rendimiento de ambas selecciones en este partido y vamos a tratar de explicar entre todos por qué Ecuador acabó superando a la blanquiceleste, al equipo argentino. Antes de comenzar con todo el análisis de cualquier manera te quiero hacer una pequeña recomendación. Y es que si sos ecuatoriano, si sos hincha de la mini tri y no te has suscrito a mi canal de YouTube, anda y te suscribís ya mismo por favor. Es muy fácil, es muy rápido, es gratis, no te cuesta nada, simplemente tienes que hacer clic en el botón que está allí abajo y listo, ya. Quedas suscrito o suscrita a mi canal y te lo agradezco de todo corazón porque siendo muy sincero con vos, eso me ayuda un montón, en serio. De igual forma si no me has seguido en Facebook, seguime en Facebook y por último por favor dale like, dale me gusta a este video. Gracias a todos mis hermanos ecuatorianos, los llevo en el corazón. Les deseo lo mejor de cara el próximo domingo frente a Venezuela, ojalá puedan ser campeones y sin más preámbulos hablemos de este partido. Hablemos de Ecuador 1, Argentina 0. Muchachos, yo tengo una teoría que aplica para cualquier tipo de torneo, hablando de fútbol particularmente. Y es que si vos querés ser campeón, vas a tener que enfrentar múltiples partidos. Y en cada partido se va a dar una tendencia diferente. Y hay ciertos partidos que van a ser jodidos. Ciertos partidos en los cuales de pronto tus jugadores más picantes a nivel ofensivo no van a aparecer en exceso. Y te va a tocar sacar el resultado apelando a otras cualidades. Por ejemplo, tu solidez defensiva. Por ejemplo, tu capacidad de lucha, tu dignidad propia, tu orgullo. Por ejemplo, tu capacidad para manejar los momentos emocionales del encuentro futbolístico. A veces pasa eso. Y para mí, este partido contra Argentina, en cierto momento, especialmente en el segundo tiempo, se dio de esa manera. Y si vos sos ecuatoriano, tenés que estar orgulloso de tu selección. Porque Ecuador se paró en la raya. Y no se dejó pasar por encima. Miren ustedes que Argentina no es un equipo que uno diga, uff, qué pedazo de selección. No, pero Argentina va al frente. Va al frente, así sea desordenadamente, sin tanta organización. Pero van al frente como toros. Y en el segundo tiempo, cuando Placente, el técnico argentino, decide meter a Kevin Gutiérrez. Decide meter a Axel Ceballos. Y también al chico Valentino Acuña. Argentina es como que toma un segundo aire. Y le gana la zona media, los carriles internos y el pasillo central a Ecuador. Y también por fuera, por los carriles externos, lo comienza a penetrar. Y en cierto punto, Ecuador estaba viendo que Argentina estaba cada vez más encima. Pero Ecuador aguantó. Ahí aparecieron Ibis Davis, Coyahuaso, se fortalecieron Polo por derecha, Ruiz por izquierda. Lor, el arquero, respondió por ahí un par de veces con un par de salidas. Los dos del doble 5, Reyes y Juan Sebastián Rodríguez, también se pusieron más firmes. Así que me parece que Ecuador tuvo un gran mérito en este partido. Y es que sacó adelante el resultado sabiendo sufrir. Sabiendo pararse en la raya y no dejando que el rival lo pasara por encima. Ojo, miren ustedes, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de ahora, de hace pocos días. Miren la misma Champions League. El City le metió tres al Bayern en la ida, pero en la vuelta, en el primer tiempo del partido en Alemania, en el Allianz Arena, el Bayern tuvo un par de oportunidades. Se le acercó un par de veces al City y el City supo plantarse bien y eventualmente, boom, ir, meter el gol de Haaland y aguantar el resto del trámite. Al Real Madrid le pasó lo mismo. En Stamford Bridge, después de haber ganado 2-0 en España, fue a Londres a jugar contra el Chelsea y en ese primer tiempo el Chelsea jugó bien y tuvo un par de aproximaciones. Y ahí apareció Militao una vez y Cortuola te agotó un mano a mano a Cucurela. O sea que si vos quieres ser un equipo grande, un equipo que gane títulos, hay partidos jodidos que tenés que sacar adelante. Vamos a profundizar un poco más en el análisis. Comienza el partido y antes de que el encuentro futbolístico realmente se armara, llega el gol de Ecuador. Demasiado rápido, minuto 5, minuto 6 del primer tiempo. Rápidamente, una pelota en la cual Ecuador sale con un balón largo, hay un mal rechazo de Argentina, le queda a Juan Sebastián Rodríguez, que agarra muy bien el balón, abre para un costado y Kendri Páez saca toda su magia. No, qué pedazo de jugador. Encaro al lateral izquierdo de Argentina, lo dejó en el camino, pero recontra expuesto y sacó un remate y la clavó en un ángulo. Uno por cero, un golazo de otra categoría, ¿no? Te das cuenta que Kendri es un jugador que está destinado a ligas europeas. No estoy descubriendo nada, ¿no? No es nada nuevo, ya todos lo sabemos, pero igual lo quiero remarcar una vez más. De ahí en adelante sí se comienza a armar un encuentro futbolístico a partir de esa ventaja que sacó Ecuador. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, que Ecuador en el primer tiempo me parece que fue un equipo inteligente. ¿Por qué? Porque planteó un partido, ya ganando uno por cero, en el cual Argentina se viera obligada a tener un bloque muy estirado. Ecuador adelantó a sus cuatro jugadores más ofensivos. Te abría por un lado a Kenny Arroyo por la izquierda. Te abría a Bermúdez por la derecha. Kendri Páez también se ha adelantado bastante por carriles internos. Y Allen ovando como nueve. Esos cuatro bien arriba, bien adelantados. Eso obligaba a Argentina a que su línea de cuatro del fondo tenía que estar muy pendiente de estos cuatro jugadores de Ecuador. Entonces Argentina tenía que quedarse bien arriba porque tenían que controlar a todos estos picantes ecuatorianos. Y de resto, Ecuador en salida ponían seis hombres. La línea de cuatro del fondo, Polo, Davis, Coyahuasso y Ruiz. Y adelante el doble cinco. Rodríguez con Reyes, seis hombres en salida. Y entonces Argentina era un equipo que quedaba como incómodo en la cancha. Sus centrales estaban muy atrás. Repito, pendientes de los cuatro ofensivos de Ecuador. En la mitad de la cancha estaba como el doble cinco. Hidalgo con Jerez. Los dos ahí como que bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos para allá? ¿Ayudar a presionar arriba o bajamos a defender? ¿Qué hacemos? Como que no sabían muy bien qué hacer. Había dos extremos muy pegados a la raya. Y arriba el diablito Echeverry con el nueve argentino. Y Argentina, cada vez que Ecuador trataba de salir con pelota al piso, no, como que no se decidía qué hacer. Algunos, especialmente el nueve del equipo argentino, estoy hablando del chico Roberto y el diablito Echeverry, trataban de presionar. Pero los otros quedaban ahí como que bueno, no sé, no sé qué hacer. Entonces Ecuador salía bien. Salía sin tanto problema. Brasil, por ejemplo, que ya lo explicamos acá, sí trató de hacerle esa presión alta a Ecuador. Y lo hizo bien, con todo el bloque. Y a Ecuador le costó en varios momentos de ese partido, aunque también logró sortear bien ese obstáculo. Pero Argentina no. Argentina no sabía si de verdad iba a presionar, o si hacía una defensa de contención. El mismo equipo albiceleste no estaba muy seguro de qué hacer. Entonces Ecuador, desde la salida y aprovechando su ventaja, comenzó a controlar a Argentina. Le planteó un juego en el cual llevó a Argentina a su terreno. Bien Ecuador en ese sentido. Salía con superioridad numérica. Usualmente estábamos hablando de que eran seis ecuatorianos contra dos argentinos o contra cuatro argentinos. Ecuador salía sin tanto problema. Una vez Ecuador hacía salida de juego, empezaba a encontrar varias veces a los cuatro de arriba. A Arroyo, a Páez, a Bermúdez y a Wando. Ahí había movimientos interesantes de Ecuador en el frente de ataque. Por ejemplo, más de una vez Bermúdez partía pegado a la raya y Kendry partía por dentro, pero intercambiaban. Y a veces vos veías, como en el gol, por ejemplo, que Kendry pasaba a jugar pegado a la raya, como extremo por derecha. Y Bermúdez interiorizaba un poco más. Y se metía como una especie de doble nueve junto a Wando. Y a Arroyo lo dejaban por izquierda. O sea que ese frente de ataque de cuatro jugadores de Ecuador era bastante dinámico. Eso me gustó mucho. ¿Qué le faltó de pronto un poco a la mini-tree? Tomar mejores decisiones para hacer el segundo gol. Porque tuvo un par de transiciones en ese primer tiempo donde, repito, para mí Ecuador estaba controlando el juego, en las cuales si hubiera decidido mejor por ahí, por ahí de pronto hubiera llegado rápido el segundo gol. Pero le faltó un poquito más de sapiencia a Ecuador, de sagacidad a la hora de resolver en zona 3. Más de una vez tenían buenas transiciones, estaban encarando mano a mano a Argentina en el fondo, pero llegaba un mal pase. Un pase impreciso o una decisión incorrecta. Y por esa razón nunca llegó el segundo de la selección ecuatoriana. Argentina tuvo por ahí, después de la media hora de partido, ciertos acercamientos. Hubo un cabezazo, por ejemplo, que pegó en el palo tras un centro de gorocito por derecha. Y creo que el que cabeció fue Roberto, precisamente, y pegó en el palo. Fue como lo más interesante de Argentina en el primer tiempo. Sin embargo, Argentina estuvo controlada en el primer tiempo. Ecuador manejó bien esa primera mitad. Repito, le faltó el gol, tomar mejores decisiones en los contragolpes, pero de resto, bien por la selección ecuatoriana. En el segundo tiempo es que llega el problema. Porque en el segundo tiempo pasa lo que ya describí. Argentina mete tres cambios. Claramente a Placente no le estaba gustando lo que vio en la primera mitad. Mandó a Kevin Tomás Gutiérrez, mandó a Valentino Acuña. Kevin Tomás Gutiérrez, un medio centro. Valentino Acuña, un extremo. Y Axel Ceballos, un lateral por izquierda. Y claro, ya con los cambios, con los tres cambios, con la urgencia de ir a empatar, sabiendo Argentina que básicamente al perder con Ecuador estaba quedando sin posibilidades reales de ganar el título, Argentina se fue encima. Sin tanto orden, sin tantos circuitos de juego muy, muy bien aceitados, pero con dignidad. Desde el orgullo propio. Ustedes saben que los argentinos, vos puedes criticar lo que sea de Argentina, pero de que corren, corren. De que se entregan, se entregan. De que ponen huevos, ponen huevos. Y eso hizo la selección argentina sub-17. Y comenzó poco a poco a irse más encima de Ecuador. Y de pronto empezamos a ver un remate de distancia de Kevin Gutiérrez, que pasó muy cerca. Otra en la cual el diablito Echeverry abrió para Acosta y Acosta pateó y pasó cerca. Otro disparo del diablito que también pasó muy cerca. O sea, Argentina ya estaba empezando a acumular chances al inicio del segundo tiempo en el arco de Lor. Era peligroso para Ecuador eso, ¿no? Era algo que Ecuador tenía que empezar a ponerle cuidado. Además que había otro lío. Ecuador seguía proponiendo un partido de bloques estirados. Entonces Ecuador tenía sus cuatro arriba, los que ya describí, Paez, Arroyo, Bermúdez y Obando, y no bajaba mucho a ayudar a defender. Cuando Argentina se va al frente en ese segundo tiempo con sus tres cambios, con sus tres modificaciones, Argentina empieza a acumular muchos hombres en campo de Ecuador. Y a Ecuador le tocó básicamente defender y sortear esa escaramuza argentina solamente con el 4-2. Con la línea de cuatro del fondo y con el doble cinco de Reyes con Rodríguez. Así le tocó bancarse a Ecuador. No había mucho apoyo, la verdad. Y sobrevivió Ecuador. Supo sufrir. Excelente. Eso es lo que yo destaco del equipo ecuatoriano. Tuvo oficio, tuvo inteligencia. Perfecto, me encantó, me encantó eso. Ya después, Diego Martínez se aviva un poco y dice, no, yo no puedo seguir jugando así porque mi pobre 4-2 va a llegar a un punto donde no va a resistir. Y ya metió entonces a De Jesús y a David Govea. Ya hubo un par de modificaciones ahí. Y siente que con Jeremy y Jesús como que ya se equilibró un poco más el asunto porque De Jesús ya estaba bajando un poco más a ayudarle a Reyes y a Rodríguez. Lo propio estaba haciendo Kendry. Que pues Kendry no tiene mucha capacidad de marca porque él es un jugador que influye a nivel ofensivo, no tanto a nivel defensivo, pero se empezó a sacrificar también mucho más. Y ya Ecuador como que equilibró más las cargas. E irónicamente, en los últimos 15 minutos ya Ecuador no sufrió tanto. Ya tuvo más un poquito la pelota. Por ahí también Ecuador le dio un poco de manejo al partido. Lord, por ejemplo, en el segundo tiempo se tiró dos veces al piso y se quedó ahí tirado como que dejando que el tiempo pasara. Eso también es válido, eso es parte del juego. Así que me encantó eso por parte de la selección ecuatoriana. Llegamos al final del video. Bien por Ecuador. Ojalá pueda quedar campeón contra Venezuela. Estaremos cubriendo también este partido. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denle like a este video. La persona que quiera puede donar un dólar para este canal a través de la plataforma que se llama Patreon. El link de Patreon lo encuentran acá abajo en la sección de comentarios. Únense al disco de la nación futbolera y síganme en TikTok que aparezco como juancamirocastillo.tv Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.